Looking for a reason why... Cuidazo en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores que ha arrancado con todo. Será una caimanera de aquellas, un picado espectacular, un masconazo bárbaro. Y te digo más, Fernando, me parece que este equipo viene un poquito agrandado. Llegan con tres puntos de haber ganado como visitante y espero que no se crean que ya han sumado tres más antes de jugar el partido. No sea cuestión que salten las sorpresas. ¡Gracias! 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 La pelota que se pone en movimiento. Esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Velasco. ¡Voy le pega! Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Lo que está atajando este arquerito. Ahora le cayó fácil. La anterior fue tremenda. ¡Desde ahí, rebota en el traveseño! Parece que este es el fin de la jugada. Y siguen cayendo las oportunidades y esta no se transforma en el gol. El empate sigue estando vivo y el arco es el protagonista. Otra pérdida de balón. Otra pérdida de balón. Velasco. Se abre bien por el costado. Aparecen opciones. ¡Mira dónde recupera la pelota! ¡Janner Corozo! ¡Ya le está viendo! ¡Le está viendo! ¡Se viene una oportunidad! ¡Qué bien que pasa en la pelota! ¡Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro! ¡Intercepta en el balón! ¡Ortiz! ¡Y mirálo cómo avanza con la pelota! ¡Buen cintro! ¡Esta aún puede terminar en gol! ¡Atentos! ¡Guarda que el peregrino se va todavía! ¡Gol! ¡Para esto venían trabajando! ¡Lo consiguieron nomás el primero del partido! Eran dueños y señores de la cancha de la pelota. Y al final tiene su premio. Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado pelotas para cualquier lado. Hasta para su propio arco, pero por arriba del travesaño. No pudo ser. El rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. ¡Y es que seguimos con el partido uno a ciro! ¡Velasco! Buscan asociarse. Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. ¡El centro es una joya! ¡Nosca salvado una clase de enfrentazo espectacular! ¡Ahí le llega el apoyo! ¡Elige pegarle! ¡Hace bien cortando la jugada! ¡Rodríguez! ¡Adiós le dijo el defensor! ¡Buena intervención del CanServiro! ¡Lluve el córner al centro del área! ¡Atento que se viene la contra! hay muy poca gente atrás este es jugar con fuego atentos la que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta ahí se va el centro pone el cuerpo ¡Goloso! ¡Ay! ¡Ya volea un recurso maravilloso en el momento justo! Ah, si ustedes lo quieren ver yo también, vamos a ver la repetición de este centro perfecto ahora te digo que bien que le pega el sobrepique este jugador para dejar mal parado a la defensa y al arquero ¡Goloso! Hay tablas en el marcador uno para cada uno ¡Cuánta técnica para mover el balón! ¡Por favor! ¡Acá hay gol! ¡Aplauso para esas manos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera ¡Fue bueno lo del alquino! ¡Se viene! ¡Gol! Ahí está la ventaja nuevamente de ellos ¡Aplausos! Señor director, por favor otra vez las imágenes de este tiro de esquina ¿Lo hacías? Ahora, yo no sé si estaba bien parado pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco así está la cosa señoras y señores dos a uno Janer Corozo ¡Siga, siga! dice el referí moviendo la pelota así uno lo ve y parece un teatro ahí es una posición de peligro Velasco ¡Qué buena moncha metiste! ¡Esa llega a las manos del arquero! Con este pitazo nos vamos al vestuario ¡Arrenca el partido! Y bueno sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad Rodríguez nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido ¡Aquí entró! ¡Mirá ese tapador! ¡Una maravilla! Interceptan bien la pelota y ahora ¿qué harán con ella? ¡Ocasión del empate! ¡Gol! ¡Y ahí está el del empate! Y la verdad que acá habíamos repetido Fernando que a lo mejor el primer palo no estuvo bien cubierto como nosotros pensábamos pero hay que darle mérito al que patía también para un partido como el que estamos viendo un gol maravilloso como este Toca y toca y no se abre ese espacio bueno pelota y puede llegar primero ¡Gol! 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 Señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía le dio con mucha fuerza y a festejar 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja va la pelota desde el córner a la olla buen despeje después del tiro de esquina Ortiz acá gritamos buena tapada del arquero la hace ver sin problema ha llegado la hora de los cambios córner al corazón del área es fácil la pelota tras ese cabezazo pero un peluchito le tiraron ahí se viene y si se anima no clava intercepta y sale bien con el balón gran presión en el ataque ojo la hace bien ahí queda la bocha ambicioso ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas y ahí avanza con ella ahí se viene la lógica la lógica de ferrición vieron como picó esa bocha que maravilla ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal y este sombrerito y este sombrerito goleador que dejó al arquero sacándole fotos a este ritmo a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 vamos a tener que salir desde el costado no pudo ser este pase ya sobre el final del partido el equipo local se está llevando un holcado triunfo que supo construir pero sobre todo sostener la verdad que hoy fueron mucho mejores no hay nada que reprocharle jugaron perfectamente tuvieron la pelota y encima atacaron con noción va bien esa pelota ahí está este me parece es el que va a dar la tranquilidad en el resultado gran actuación tres goles de distancia señores la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada la verdad que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica a veces hay que usarla también y ya hemos visto que era un golazo la única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar son menos de 10 los minutos que le quedan al partido lo que va bien la pelota ah no y lo vuelve a tapar esto ojo que gritamos acá tapa muy bien el disparo acá se viene una sustitución Marito levanta la pelota ha sacado bien ese tiro de esquina chao chao papá y se le fue atento con el pase bueno se aleja el peligro del área han rechazado el balón solo queda un minuto y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra Velasco ahí lo encontró bien metido entre líneas atentos que se viene en ocasión se viene el tercero de hoy es toda la fiesta bueno señores que se puede esperar cuando se escapa uno solo con la pelota y no le queda más que el arco la solución es fácil empujarla y salir a gritar el gol se ha terminado el partido y los locales festejan ya la victoria te digo Fernando que dos partidos dos triunfos seis puntos para mí espectacular en esta fase de grupo la gente me imagino que estará contenta de grupo en esta fase me imagino que estará contigo en esta fase un momento que estará contigo y se ha quedado en la fase de grupo Gracias por ver el video.